Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, ma. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Qué bueno. Yo también. Muy bien. Tengo un poco de hambre porque ya es la 1 y 10 y todavía no almorcé. Pero bueno, después de esto, almuerzo y todo va a estar bien. Buenísimo. ¿No querés ir a buscarte algo? No sea cosa que tengamos un problema de hipoglucemia. No, no. Yo tengo un nivel en el que con Ian le decimos hungry, como H-A-N-G-R-I, como hambre y enojado. Es como que cuando tengo hambre y no como por un rato, me enojo. Pero todavía tenemos tiempo para eso. Es como, ¿viste el tanque de reserva del auto? Todavía hay tiempo. No llegamos. Yo soy muy mala con la incomodidad. Por lo tanto, si yo tengo hambre, tengo que comer. Si tengo nada de ser pis, tengo que ir. Todas esas cosas no las puedo. Tengo muy baja tolerancia a la incomodidad. Y bueno, lástima que tengas un poco de hambre. Yo me comí una milanesa riquísima. Pero me pareció bueno, y recién lo dije, incomodidad. Y yo pensaba hoy compartir contigo qué nos pasa a las personas con TDAH que evitamos tener conversaciones que nos son incómodas. Cuando no tenemos conversaciones incómodas, ¿qué costo tenemos que incorporar en nuestra vida? Uf, enorme. De hecho, ¿sabes qué? El otro día trabajé en coaching. Algo de que yo es como que cuando veo que una amistad, por ejemplo, está por fallar o hay algo raro, me voy corriendo. Mucha parte creo que tiene que ver con el trauma de todo el bullying del colegio. Pero también creo que tiene mucho que ver con esa exposición a la conversación incómoda, ¿no? De, che, ¿qué onda esto? ¿Qué pasó? Hablemos, ¿no? Y exponerte al rechazo y a la vulnerabilidad y a vivir en esa incomodidad. Es como que, ah, no. A mí me parece que, si lo miramos un poco, yo voy a hablar en primera persona en el sentido de la dificultad para, a lo mejor te pasa vos que estás escuchando de ahí, para atravesar situaciones conflictivas. No solamente la incomodidad de una conversación. Cualquier cosa que sea un conflicto, si yo te digo que no y vos ponés cara fea, rápidamente encuentro la manera de hacer un malabar y hacerlo, porque esa cara me puede, ¿no? Entonces yo digo, a veces, qué importante que es entender que la incomodidad es necesaria en la vida. Es necesaria la incomodidad. No podemos salir de la incomodidad todo el tiempo, porque hay cosas que hay que transitar en la incomodidad. Y en la incomodidad se aprende también. Se aprende mucho. Entonces, dos cosas, ¿no? Me trajeron este tema. Alguien que no voy a recordar quién, porque esta es una característica mía, aparte de que soy visual, anotatela, me olvido de absolutamente todo, compartió conmigo esto, que es el éxito es de aquella persona que sea capaz de atravesar todas las conversaciones incómodas que se le crucen. Guau, es muy poderoso eso que te dijeron, porque posta que es verdad, es verdad. A mí me intriga saber cómo sería eso. Pensemos en esto, estoy incómoda en el grupo mío de deporte, porque resulta que llegué a las cuatro, me dijeron que eran las cuatro, y llegaron todas juntas a las cinco menos cuarto, muertas de risa, vienen de otro lugar. Bueno, estoy incómoda. Hace 45 minutos que espero, y pareciera ser que se juntaron en otra parte, ¿no? ¿Qué conversación incómoda tengo que tener? ¿No? Estás en tu pareja. Sí, es difícil esa conversación. Claro, pero bueno, podrá ser muchas cosas, pero en tu pareja te puede pasar lo mismo. Ya sea porque todo el tiempo el remante es la ropa que queda en el piso, y tal vez la conversación incómoda que estás evitando es saber que esa otra persona que vive con vos es quien mantiene todo, y si se enoja estás en riesgo, ¿no? O sea, ¿pero qué está en riesgo cuando nosotros no hablamos? ¿Qué nos pasa si no hablamos? Y es que para mí es algo que, por más de que no lo saques de adentro tuyo, no se va a ir y no va a dejar tu cabeza. O sea, justo el otro día, hablándole en coaching, yo pensaba en esto. Si yo no tengo esta conversación incómoda que yo tengo que tener, yo no voy a dejar de pensar en esto, porque mi naturaleza es la de quedarme en esa emoción, en un loop para, o sea, infinito hasta que yo lo resuelva o me olvide. Me parece súper importante eso que decís, porque parte de esto es, primero estoy yo, primero está mi registro, ¿no? Mi registro de la incomodidad. ¿Por qué tengo que sostener y aguantar, no? Por ejemplo, la incomodidad del silencio. Cuando alguien del otro lado no comparte sus emociones, o no comparte sus planes, y vos te das cuenta que no sabes nada, ¿no? ¿Cuál es la conversación incómoda que tenés que tener, no? Porque ahí no tenemos una persona, tenemos alguien que no comparte nada, ni lo que quiere, ni lo que no quiere. Pero qué difícil, ¿no? ¿Estamos solos en esa relación? ¿Y qué haces vos en estas situaciones? Yo no soy muy buena en esto, por eso cuando lo traje dije, ¡uh! Esto es muy bueno, esto está en mi lista de este año soy mi prioridad. Y creo que primero tengo que tener la conversación incómoda conmigo. Esta es la primera cosa que yo registré. Es una conversación que tengo que poner en voz alta, donde yo tengo que decir, ¿qué necesito? ¿Qué me está pasando? Y validar mi emocionalidad. No empezar a pensar en el otro, en la cara que va a poner. Yo digo, no, todavía no tuve la conversación. Pero primero la voy a tener conmigo, ¿no? Me siento sola, estoy cansada, otra vez pasa lo mismo, digamos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Pongámoslo afuera, bajémoslo, saquémoslo de la cabeza, que es lo que de alguna manera da vuelta, ¿no? Entonces yo digo, me parece que la primera cosa que yo sugeriría, o no sé, vos que propones, es esto. Es mi primera conversación conmigo, que es lo que tengo para decir de lo que está pasando. Sí, a mí se me viene como un ejemplo, porque a mí siempre me sirve tener los ejemplos, como mamá, yo soy muy visual. ¡Wow! No te esperabas que te dijera eso, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa, epa! Yo también soy muy visual, y algo que me sirve es tener un ejemplo concreto para bajar a tierra, un concepto que quiero entender. Entonces a mí se me viene el ejemplo de cuando yo tuve que decirle a mis amigos que Kira iba a ser una perra de servicio y que no la podían tocar más. Y eso para mí fue re incómodo, porque yo dije, ¡Wow! ¡Pobres mis amigos! ¡Qué aman a Kira! ¡Y no sé qué! Y después la aposta es que tuve una conversación conmigo misma, donde me dije a mí misma, ¡Che! Escúchame, la culpa, tirala a la basura, porque vos te merecés tener a tu perrita de servicio si vos la necesitas. Y esa conversación a mí me sirvió de punta a pie para decir, yo puedo tener esta conversación y le voy a quitar lo incómodo, porque realmente no hay nada incómodo de esto. Simplemente yo te voy a decir cómo necesito que te portes con mi perra por mis necesidades. Y si vos sos mi amigo, lo vas a entender. Y para mí ese paso fundamental ayuda a que por lo menos inicies la conversación y no te escapes. Ahora, fíjate qué interesante, Lu, tu ejemplo. Tu perra de servicio, lo que vos querías. Sin embargo, parecía que los demás eran los que estaban primero en la lista. Lógico, eso fue lo que me di cuenta. Dije, ¡qué ironía! Bueno, entonces yo primero digo, vamos a pensar esas conversaciones. Yo digo, desde el punto de la comunicación, por eso me gusta la presencialidad y no tanto la virtualidad, porque no veo todo tu cuerpo y todas las cosas. Digo, el silencio, el silencio es enorme. El silencio contiene muchas cosas. Yo te puedo respetar que en este momento no contestes, que lo tengas que pensar, pero yo te pregunté algo y yo necesito una respuesta. Y el silencio es una respuesta. Lo que pasa es que muchos creen que, bueno, es una respuesta tanto para un lado como para otro, entonces la pueden usar. No, no, el silencio significa un no, el silencio significa yo eso no lo quiero, pero hay que romper el silencio y hacerlo clarito, ¿sí? Hay que ponerlo afuera. No me contestaste, no hiciste, ¿qué querés hacer? Me parece que es súper importante eso. La segunda es cuando nos dicen que sí, ¿no? O cuando vos pedís algo o lo decís, es una conversación conmigo, y te dices, sí, 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 y después vayas a ver, ¿no? O no hacen lo que de alguna manera se comprometieron. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que volver a tener esa conversación incómoda? Porque probablemente es eso, ¿no? Tengo la primera conversación conmigo y después te puedo contar tenidamente. ¿Y qué espero? ¿Qué voy a, cómo me voy a garantizar que esa conversación incómoda llegue a a permitirme a mí avanzar? Y creo que lo mejor que podés hacer es ser honesto con lo que te pasa, ¿no? En ese caso, por ejemplo, y qué loco, porque mi ejemplo de Kira vuelve a aparecer, porque yo también he tenido que reclamarle a mis amigos de, che, yo te pedí esto y no lo estás haciendo y si no lo haces, yo no la voy a poder traer más a Kira cuando estoy con vos, porque, o no te voy a poder invitar más a mi casa. Che, ¿qué onda? Porque vos te comprometiste y es muy difícil tener esa conversación por segunda vez. para mí eso es como un nivel dos, pero si tuviera que dar un consejo sobre cómo obtenerla es definitivamente el, o sea, el pedido que vos hiciste, ¿no? Che, yo te pedí esto, vos me dijiste que sí. Siempre cuando pedimos algo, asegurarnos de que escuchamos un compromiso del otro lado para poder después decir, che, vos me dijiste que sí. Y ser muy claro en lo que nosotros necesitamos que suceda, ¿no? No escaparle y medio que a mí me pasa a veces que me arrepiento mientras hablo porque es como vos decís, veo la cara del otro que medio que se retrocijea y decís, bueno, pero a veces la podés tocar y es como que no, no se puede. Qué difícil que, no sé, ser claros, pero volvamos a eso que es sostener algo y después poder cumplir nosotros con lo que tenemos que hacer si ese otro no cumplió porque ahí es donde fallamos también. Claro. Pensamos que el otro va a ser su parte y después somos como un árbol lleno de raíces y no nos movemos y a veces la respuesta del otro o el silencio o el sí pero hago lo que sigo queriendo hace que somos nosotros los que tenemos que movernos para que quede claro que había un mensaje no lo cumpliste y yo entonces me corro. Es decir, qué importante que es que nosotros terminemos ese ciclo pensando que la conversación tenía algo importante y contenía eso pero se termina a veces con una acción no con una palabra del otro por ejemplo una persona que va a pedir un aumento de sueldo que son conversaciones como incómodas ¿no? Muchas personas equivocadamente ¿no? Dicen bueno lo que pasa es que viste aumentó esto no, no error vos no tenés que justificar por qué necesitas un aumento mereces un aumento esto es tu honorario esto es tu sueldo no se explica no se dice mira los chicos van a... no, no yo necesito otro aumento esto es lo que quiero y ojo prepárate porque si te dicen que no o te quedás o te vas si pero creo que hay que ser muy claros y congruentes con nosotros mismos porque al final del día es esto que vos decís no solamente nosotros hacemos el pedido y después hacemos el reclamo si no se cumple pero nosotros somos las personas que están y que en realidad que son responsables de que eso se cumpla y que si no se cumple te lo voy a avisar y te lo voy a decir porque para mí es importante y soy congruente bien entonces lo que tenemos que cerrar este loop tenemos una conversación incómoda en puerta y sabes que antes de terminar este loop como esta síntesis pensaba sabes cuál es la consecuencia de que vos no tengas una conversación incómoda que estés evitando que un día esa persona con la que vos no podés tener esa conversación incómoda por ejemplo te eche del laburo decida irse de tu lado o decida hacer otra cosa y no te incluya es decir el saldo es que te vas a quedar vos afuera entonces las conversaciones incómodas hay que atravesarlas y si nosotros terminamos eso y la otra persona no lo hizo lo que hacemos es comunicar lo que vamos a hacer no irnos pegando un portazo comunicar lo que vamos a hacer a partir de que el otro no cumplió esa parte ahí comunicamos ni pedimos permiso ni nos enganchamos bueno no pero esperá esperá que ahora lo vamos a no 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 ya está ya te di el tiempo ya tuviste todos tus tiempos o tus chances y hoy te comunico que parto que voy a otro trabajo que estoy en otra relación que voy a hacer otra cosa con mi vida porque esto que dijiste vos me gusta es seamos coherentes con nuestra propia declaración que deseo yo ¿no? claro claro entonces tal vez la conversación puede o no abrir al otro a que comparta algo ojalá siempre hubiera pero si no lo hubo sos mano sos mano en el juego de cartas somos mano tenemos que nosotros definir qué es lo que vamos a hacer y yo creo que conversaciones incómodas si miras tu vida miro mi vida y miro la de todos ustedes estamos rodeados de conversaciones que buscamos evitar ¿no? sí pero entendemos y sabemos que no se puede por lo menos para mí la conversación que evito no la evito porque en realidad vive en mi cabeza en la culpa de no tenerla en la emocionalidad que no se me va entonces para mí es como que es difícil es difícil evitarla porque no la estás evitando realmente y encima el problema sigue o sea el motivo por el cual ibas a tener esa conversación va a seguir si vos no la tenés pero bueno hasta acá el episodio de hoy queremos escuchar sus reflexiones quiero que nos cuenten qué tal acuérdense que pueden contarnos escribirnos y seguirnos en todas las redes como arroba espaciotdh pueden suscribirse a este podcast tan bello y hermoso y contarnos si tienen ganas de que hablemos en algo en particular nos encanta cuando nos proponen temas así que bueno nos vemos en el próximo chao ma chao Lu